Históricamente la tía, Sandy Bella te va a bañar. Dile, vamos tía. ¡Oh, su mano, Sandy! Que no le engaja a vos. Dile, tía Sandy Bella. ¡Wow! Pero como es crecido. Dile, agárrate bien. Sujetate bien. Porque tía dice, si me cae, ¿por qué se te va a caer? Espérame, ¿viste? ¡Ay! Es que es su mano. Está buena. ¿Qué tal el baño? Bien, 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 don Juana. ¡Ay! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría, Sandy! ¡Ay! ¡Me agacho, no! ¡Me gusta bañarme! A ver, Ronita. ¡A ver, Ronita! ¡Agáchale su cabeza hasta abajo! ¡Ay! ¿Cómo le voy a agachar tanto así? Lo estoy bañando yo, chula. Pues bañalo bien eso, amor. Me gusta bañarme, me gusta bañarme, claro que sí. Y le tía, muy bien, me gusta el baño, me gusta el baño. ¡Pru radial! ¡Ups! Ups, ups! ¡Pru. ¡Pru. Precaución, precaución! Los piecitos, los piecitos, las piernitas Eres un baby fortachón Rumbo al cuarto mes Me gusta bañarme, quiero que sí Dime tía, le gusta más que a la otra posición La cabeza, ¿has visto cómo? ¿Sí? Sí, pues ya, la cabecita ya Entonces ya estamos en el enjuague Ya estamos en el enjuague En el gos de como pirenito Ay, qué rico o no? ¿Me hace la prueba o no? Dile sí, tú me dices para ya ponerte la toalla Vamos a escurrirlo, a exprimirlo Ya, traigan, traigan